Iñaki López no se mordió la lengua en Más vale tarde, a la hora de contestar a Bertín Osborne después de que llamara loca a una profesora. Este jueves, 16 de marzo, en Más vale tarde, han analizado la última polémica de Bertín Osborne. El cantante compartía un video en sus redes sociales, en las que arremetía duramente contra una profesora después de que éste informara a los padres de sus alumnos de que en el colegio no se celebra el Día del Padre, sino el Día de la Persona Especial, para de esta forma incluir a todos los tipos de familia. ¿Pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? Llega a soltar Bertín Osborne, animando, además, a los padres a sacar a sus hijos del centro escolar, cagando leches. ¿Y cuando sea el Día de la Madre, qué será? ¿La madre con bigote o qué coño se va a celebrar? ¿Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos todos? ¿O estoy loco yo o está loca ella o se ha vuelto loco todo el país? ¿Pero qué es esto? Prosigue, indignadísimo, el presentador de El Show de Bertín. Iñaki responde a Bertín. Se puede decir lo mismo sin faltar el respeto. Una salida de tono que ha sido muy criticada, tanto por los que están a favor de la medida como por los que están en contra, pues no son formas de decir las cosas. Así opina también Iñaki López, quien ha dado su opinión al respecto en Más vale tarde. Se puede decir lo mismo sin faltar al respeto a nadie y sin poner en duda la salud mental de nadie. De una forma menos iracunda, ha dicho el presentador del programa vespertino de La Sexta. Además, también ha señalado que no es idea de esta profesora de poner en marcha el Día de la Persona Especial, que es discutible, pero no es idea ni iniciativa de esta profesora, ha insistido Iñaki López. Y ha explicado que esta iniciativa, que en algunos colegios andaluces se lleva celebrando unos cuantos años, es una recomendación de algunos educadores y del Observatorio Español contra la LGTB y fobia a centros educativos. Algunos se adhieren y otros no. Entre las reacciones al video de Bertín Osborne se encuentra la de su hija, Alejandra, quien le ha dejado un comentario que ha creado todavía más polémica entre los seguidores del artista. Papá, ¿qué razón tienes? Por ejemplo, mi hijo no entiende por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer y no hay un día para celebrar el del hombre. ¿Cómo se lo explicas? Se pregunta. Unas palabras que han generado un enorme revuelo.